La tiene Paulo Díaz, Bota en el círculo central, la tiene Bota, si Gimnasia le gana a San Lorenzo lo alcanza en la tabla, la pelota de Bota, devuelve Brian Aleman, la recupera y va saliendo Musis, y la tiene el Kipi Romanioli, se viene San Lorenzo, va Romanioli, juega para Ávila, al cruce justito, y ahora no llega Aleman, ya aparece Mercier, y el taco, vuelo de emergencia, Mercier está, Mercier está, Mercier está, Mercier está, Mercier está, Mercier está, Mercier, gol, gol, gol. Gol, gol, lazo de San Lorenzo, gol, de San Lorenzo el Pichi Mercier, a los 26 de este segundo tiempo, una jugada magnífica, se filtró entre todos, Mercier refirió como los que saben, el capitán, el Pichi Mercier, el regreso del Pichi, gana San Lorenzo en la plata, lo hizo Mercier, gana el Ciclón 1-0. El equipo entero, salvo el arquero, felicitándolo.